ustedes no tienen nada que buscar con los boricuas a nivel musical dice moluco villalona así es hablamos ayer de eso al final del programa sobre esas declaraciones que dio molusco en cuanto a los urbanos y los de emboceros dominicanos entonces vamos a ver una segunda parte de unas declaraciones que él que él dio y pues seguimos aquí con el debate vamos a verlo bueno ahí está moluco en su opinión sobre este tema que siempre como bien decían ayer ahí en alofoque moluco siempre busca qué contenido meter la república dominicana en su algoritmo porque eso es lo hace para eso para para colarse porque le entiende que tiene mucha gente que lo sigue y que ustedes saben que los dominicanos somos muy pasionales cuando una persona tiende a remeter contra nosotros nosotros reaccionamos a cualquier caballá cualquier porquería que cualquier agente diga entonces eso es lo que pasa estaba viendo ayer lo donde estaban hablando sobre el tema en alofoque escuchamos ahí las opiniones de ellos dice que aquí el dembow obvio que el dembow no una música que ha trascendido obviamente pero que eso no son temas como de debate porque ya entendemos que el dembow no ha sido directamente internacional nada más el alfa el único que lo ha llevado al nivel es lo que él quiere como decir como que sabemos ya sé que ustedes tienen en la música urbana tienen los pilares tienen la gente y la persona que han catapultado el movimiento pero moluco ustedes tienen que entender que moluco tiene eso de cuando él está con los números bajito mete el tema de república dominicana de los artistas o en el deporte o en jailing o en lo que sea que él tiene que él entienda que le puede generar view porque porque aquí como vuelvo le repito aquí la gente muy pasional y cualquier caballá que diga república dominicana esto y esto la gente vaya a verlo para para criticar entonces soledad view y le genera moro y le suma en su plataforma o sea que los dominicanos carne en el gancho siempre en el gancho de moluco en el gancho caemos en el gancho de tabla no de moluco porque él busca eso sí pero más que un gancho ahí es parte de verdad de una vez en cosas que él dice que decir miren no creo que lo hablábamos ayer miren ustedes no tienen idea de estos muchachos urbanos como se han metido en gran parte del mundo y porque no logran mantenerse a través del tiempo por el mismo factor que estábamos hablando hace un rato el factor que no tienen educación y esa 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 mala educación ha sido una arma letal para que los dominicanos puedan afianzarse en el mundo urbano como se estrellas consolidadas porque porque fíjate ahí hemos hablado del gran recurso natural artístico que tiene roche pero qué pasa con roche por poner de un nuevo bachiller no pues no que no sea bachiller porque cuando estamos hablando de educación estamos hablando de educación académica hay personas que quizás no saben ni leer y escribir pero tienen una formación de hogar óyeme bien y un manejo increíble entiende entonces qué pasa con eso porque roche no un ejemplo no puede de los unidos problema con la justicia ese es un caso quien más vamos a ver otro tipo con con muchísimas habilidades no como que se llame de moreno que canta un 23 un flaco el que si tú tienes un amigo que prima que que sigue a la cuenta de tres quiero que le vocen a un químico ese tipo también señor ese tipo tiene toda la característica del mundo para hacer una súper estrella químico porque no lo es no tiene formación viejo no ha limpiado sus letras hace una música que porque en el barrio donde vive se les ríen él cree que la comunidad mundial se le van a reír de eso no y si ustedes si ustedes creen que es mentira busquen cuál es el denominador común de la música que es de la música urbana que ha trascendido cuál es que es una música que tiene buena línea rítmica no tiene los mejores de los versos pero por lo menos es una música limpia tipo a algo de checha de bacanería porque los urbanos deben entender que no todo el mundo delincuente que no a todo el mundo le gusta el consumo de droga que no a todo el mundo le gustan las palabras obscena y por eso por el tema de educación nosotros nos quedamos en un limbo y la música urbana no pasa de ahí se queda ahí mismo ver uh 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 merodeando aún siendo la atención del mundo porque verdad estos muchachos suben un vídeo en instagram en lo que sea de jocosidad y consiguen millones de views la gente se ríe de ello pero no es que lo ven como figuras no lo ven como figura artística lo que hemos hablado aquí ya el en un escándalo y vuelvo y vuelvo les repito con todo ese escándalo esa atención que tiene esa niña si tuviera un grupo de gente pensante oye muy bien esa tipa tuviera hoy a la altura de quien de de beyon si esa gente si supiera manejar su carrera pero no ellos creen que está haciendo show y lo lío eso que hacen en los barrios que le diendo galleta a una gente esas son cosas de momento y hasta que en el dembow no aparezca alguien que vea venga con otra visión y diga espérate esto es un negocio internacional vamos a hacer esto y se limpien y se eduquen y entiendan que los cargabasos no sirven para nada que para traerle el problema que los lambones lo que se les ríe un problema no gente que aporten que tengan idea usted va a tener coros y que usted usted dije bailarín no no va y usted va a estar ahí usted que usted está lento de no apela no va miren la tarima señores de aquí de los shows de los artistas de aquí de los urbanos 800 gente que hacen esa gente ahí si es un dj que se necesita más lo bailarín entonces hasta que no cambien eso el género urbano no va a pasar de ahí esto y la vaina esa que nosotros ya lo que vamos para viejo escuchamos 23 y te lo cabeceamos pero ya cuando nos ponen el cuarto miramos raro como que dice wey qué pasó quítamelo porque porque es una música vacía y no estamos aprovechando que somos el epicentro ya me bien del mundo todo el mundo no tiene no pone atención pero nadie ningún artista dice wey vamos a ser calidad vamos a una vainita dura vamos a meternos lejos cuáles son los los dembow que se han metido más lejos por ejemplo el superman sin capa todavía te lo ponen hoy y todo el mundo lo que se enchecha usted pero si te ponen esa vaina de que de muñeco 30 que no hay uno de eso yo puesto ese disco y yo trato de entender que lo que dice yo no entiendo no hay que tú borracho ejemplo y me emborracho le hace papá papá para le tira tres pasos un ratico pero ya un ratico dije quítame esa vaina de ahí pero no se entiende entonces música hasta que hasta que los urbanos no se sienten todo a fumarse la pipa de la paz como dicen en buen término que se sienten todos los exponentes urbanos y se reúnan y digan wey vamos a hacer vamos a aquellos este es el rumbo desde el norte se van a quedar ahí consiguiendo mucho vivo en instagram muchas muchas reacciones mucha carita bonita y en dos años mis hijos ustedes para el barrio otra vez pasando hambre y con muchas fotos bonitas en las redes porque se quedan sin dinero y sin carrera realmente para cerrar este tema para cerrar este tema como mencionaba angel no hay que darle cabida tanto a lo que dice molusco porque ya hemos visto de que se ha lucrado bastante en cuanto a tener contenido mencionando los dominicanos cosas que tienen que ver y llamando la atención de las plataformas más famosas en este caso no es su trifulca y su sonido entre santiago matías y él cuando son temas así porque como mencionaba angel en el ámbito del género musical reggaetón urbano como le quiera decir se sabe que es en puerto rico quien no sabe esto de chiquito no sabe que es allá la mayoría son todos y siempre se le ha dado no se le ha quitado ese mérito ahora de querer generalizar que solamente es el dembol único género musical que existe aquí que aquí no hay músico ya tú sabes que se para llamar la atención porque él en una entrevista lo mencionó incluso quién es más grande que todo el mundo sabe dominicana juan risqué entonces a mí no me vengo todos decimos ahora que no hay ningún tipo de de otro artista bueno que solamente está ahí dembol que debemos sabemos que reciclaba el dembol y ahora él ya está aquí de destino y coge su pique y se vieron como lo dijo ahora exactamente pero no puede generalizar que solamente que existe el dembol aquí está el merengue está la bachata la salsa el merengue típico y la salsa lo que está reinando aquí ahora mismo en la salsa chiquito timbán y yo no se han quitado y en el merengue típico están saliendo más personas sólo que no es tan trascendental como lo que hay altita bueno aquí hay altita que están haciendo música urbana buena lo que pasa es que aquel público no tiene eso hay víctima y es tiene un álbum durísimo con mucha música buenísima lr yo soy fundido con ese álbum de tigua y slr el canal lo que pasa que esos son gente que no hacen bulla son gente que hacen música me entiende yo no diría que está bueno yo soy yo me la juego y yo soy de los que digo que la república dominicana es la mina de talento artístico más grande del planeta per cápita loco real si tú te metes para la salsa encuentro una liga durísimo que yo que que raulín que el canario si te metes para merengue ni se diga hoy de un equipo grande liga si te mete a la balada ángela carrasco maridal y hernández anthony ríos que hubo a su brazo van una liga durísima si te mete a la música urbana no hay ni que decir la música urbana también está dividido sabe que tiene su género porque el demo es un subgénero lo de tigua y es otro género porque tigua y es rap pero rap pensando como entiende o sea la música urbana también está dividida en diferentes subgéneros el demo es una rama la gente piensa que el demo el género completo no hay gente que están que están desviados de lo que es el demo están haciendo otra cosa y quizás no son escuchados porque no están en la línea que hablamos de mel y mel en los otros días mel y mel no tiene salinas no le interesa tener salida no suena porque la línea que está popular pero eso pasa con muchos artista lo que pasa que el público es el que ha dañado la habana porque el público es el que prefiere escucha que no se entienden a un tito que él cuando coopera había cantado ya les dan vamos a la pausa entonces